Presenta la información, ARENA, distribuidor oficial del Grupo ARCOR. 51 minutos pasaron de las 9 de la mañana, Pablo te contaba ayer sobre el final del programa que se habían conocido algunas novedades respecto de estas reuniones que se dieron la semana pasada entre el Ejecutivo Maragato y los gremios municipales, también conocíamos de una propuesta, alguna cuestión que tiene que ver con tierras. Bueno, estamos en comunicación con uno de los representantes de uno de los gremios, en este caso de ASEM, con Martín Arena. Martín, ¿cómo estás? Buen día, Pablo Federico, Javier Cambarini, te saludamos. Buenos días para todos y para toda la audiencia, ¿cómo andan? Bueno, bien, sabemos que están con reuniones de base, bueno, ¿cuáles son las...? O mejor vayamos por parte, ¿cuál es el ofrecimiento del Ejecutivo? Y después conocer qué están diciendo los empleados. En realidad, fue un trabajo en conjunto, ustedes saben que en el mes anterior había sacado por decreto el 7% de aumento por tres meses, bueno, que las bases lo rechazaron y hoy estamos con otra propuesta totalmente distinta al 7% que es superadora, sabemos que no alcanza, pero bueno, es superadora al 7% que en su momento nos quería dar por decreto. En realidad, ahora estoy mochado con la base, es una bonificación prenumerativa de 8.000 pesos, el percentismo aumentaría el 100%, las guardias migrativas de reemplazo y de jepatura aumentarían un 20%, las actividades viales aumentarían un 30%, la bonificación por enfermería aumentaría un 40%, todos los viáticos aumentarían, y tenemos el compromiso del Intendente de que si hay terreno, la asignación de terreno para que disponga para los sindicatos municipales también, ¿no? Cuando hablamos de presentismo, ¿ya hubo 5.000? ¿Se toman los 5.000 anteriores o estos 11.300 que creo...? Sería el 21.000, sería 22.700. El presentismo. Claro. Bien. ¿Y qué opinan los trabajadores, Martín? No, los trabajadores, bueno, es una realidad que vemos, recién venimos de una asamblea en el hospital, en el Corralón, y bueno, tenemos compañeras que dicen la que nos llena sinceramente porque no, ya no alcanza ni con la hora extra, no nos alcanza ni para la comida para mis hijos, porque esto todo el día metía acá adentro, es una realidad que no alcanza, pero no solamente está pasando a nivel nacional que no alcanza, se ha ido, el costo de vida se ha ido muy, se ha elevado un montón, los impuestos se han elevado un montón, sabemos que tiene una propuesta superadora a lo que era el 7% ese, la idea es acompañar, pero sabemos que no alcanza, no alcanza, tenemos que seguir trabajando en conjunto, dejándolo de lado y tratando de sacar agua de las piedras, es una realidad que hoy tiene el municipio de Patagones. Martín, ¿cómo te vas? Buen día, Pablo Ferro que te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Pablo, ¿cómo te vas? Bien, a ver, el otro día cuando hablaba Marino, y luego nosotros hablamos con el titular de Hacienda, decía que desde el momento de asumir justamente ellos, pasaron de afectar del 70% que llevaba la masa salarial al 80% del presupuesto, ¿sí? 10 puntos más. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta ahí, Martín? ¿Es cierto eso? Sí, sí. Bien, bueno, por supuesto que para dar 10 puntos más en la masa salarial, vos tenés que sacar 10 puntos de algún lado, o sea, decreces en cuanto a los servicios, en algún lado manoteaste esa plata porque el presupuesto es uno solo, crezca, no crezca, estamos hablando de puntos, no estamos hablando de millones, ¿no? Que crece la participación. Uy, uy, uy. Y yo te quería preguntar, la verdad que cualquier Estado, vos mismo en tu casa, si te gastara en el alquiler, por ejemplo, el 80% de lo que cobras, estás al horno, la verdad que estás al horno. Y como ustedes desde el gremio siempre fueron de conocer y hacer proyecciones, saben muy bien que el Ejecutivo se está complicando muchísimo. Lamentablemente el sueldo del municipal es tan bajo que tienen razón de solicitar más. Pero la realidad es que nos estamos complicando. En algún momento esto, si no es el año pasado, será el próximo. A este nivel, el municipio casi como que va a quebrar, o sea, va a estar a la par de otros municipios que no pueden pagar los sueldos y que tuvieron que salir a pedir una ayuda financiera para pagar a Guinaldo. Digamos, no estoy diciendo algo descabellado. ¿Ya le pasa a otros municipios con la misma situación que el municipio de Patagones? Sí, por eso nosotros desde el primer momento que nos sentamos a charlar, que empezamos paritarias con la gestión nueva ahora, nosotros ya veníamos desde el primer día, nosotros le veníamos planteando que esto se podía llegar a pasar por una cuestión de cómo venía y cómo se proyectaba todo a nivel nacional y la economía a nivel nacional y provincial. Nosotros siempre en el primer momento tratamos de acompañar y a su vez sumar ideas para ir creciendo en conjunto y que no tenga un desfasaje el municipio, porque a nosotros nos conviene que, como decís vos, el municipio funda y no tenga para pagar sueldo. Por eso nosotros trabajamos en conjunto y tratamos de buscar soluciones a esto de la mejor manera. Nosotros creemos que se puede, que se puede seguir sumando, que se puede seguir trabajando en conjunto, que lamentablemente hay que ajustar de todos lados y, como decís vos, cuando no te alcanzas, tenés que ajustar de todos lados. Bueno, ajustar de todos lados para seguir acompañando al empleado, porque en realidad también creo que fue una propuesta y fue lo que dijo el intendente cuando asumió, que lo que quería es aumentar el salario del empleado municipal. Martín, ¿y esto es volvemos a lo mensual? Digo, ¿el mes que viene se vuelven a sentar? Sí, porque en realidad nosotros veíamos que el 7% en tres meses, con el problema que tiene hoy la gente que no come el día a día, no nos parecía coherente. Entonces la idea es ir charlando día a día. Sí, estamos armando un mes de trabajo, estamos viendo cómo podemos, tenemos un paquete de 60 bonificaciones para armar en todo el sueldo de los municipales, a ver cómo los podemos juntar y cómo podemos a su vez proyectar un poquito mejor. O sea, estamos trabajando en conjunto, estamos juntando en la semana, una, dos, tres veces por semana, para en realidad tratar de dar soluciones, porque ponerse del otro lado y solamente criticar y no buscar soluciones, creo que no es lo que nosotros como gremio pretendemos, sino tratar de ayudar a buscar soluciones para que el empleado esté mejor. Lo bueno es que a lo que había propuesto el Poder Ejecutivo y que lo cierra por decreto, luego del reclamo de ustedes y la manifestación, logran esta apertura y además ya hay una propuesta superadora, eso ya de por sí es importante, porque uno entendía que es el 21% en tres pagos del 7%, era como lo único que tenía la municipalidad y hoy ha demostrado que ha podido conseguir algunos fondos más, que, como vos decías, siguen siendo insuficientes, pero bueno, evidentemente es la propuesta donde han podido, yo no sé si ponerse de acuerdo, ¿cómo viste a la gente, a los trabajadores? No queda otra que aceptarla. Está dividido, hay gente que dice, bueno, sí, del 7% de esto, como decimos todos, del 7% de esto es superadora, pero no alcanza, vamos a compañía, pero no alcanza, o sea, viste que es como que estás en el medio de decir, bueno, antes que el 7% de esto mejor lo agarramos, pero todavía me cuesta llegar a fin de mes para, entonces como que estamos en el medio, la gente entiende, para que la gente no entienda, bueno, nada, hay gente que, como te digo, hoy una enfermera se nos larga a llorar porque no llegaba, en el medio de la asamblea, porque no llegaban para darle comer a sus hijos, y están todo el día metidos, están todo el día trabajando, o sea, nosotros lo entendemos y tratamos de acompañar y dar soluciones, pero bueno, es una situación muy compleja que está habiendo el país, y nosotros como empleados municipales, ni te cuento. Esto de los 8.000 le presentimos para todas las categorías, ¿no se diferencia por categorías menores o mayores? No, 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 el 100% el presentimos es para todos. No, no digo los 8.000 también para todos. Es una bonificación de una idea que es para todos, sí, sí. Bien, ¿cuándo tienen que responder Martín si aceptan la propuesta? Ahora a las 10 nos juntamos, ahora a las 10 nos juntamos, y bueno, nada, vamos a seguir, vamos a charlar, obviamente que lo mismo que estoy diciendo vos es lo que le vamos a informar al Ejecutivo, pero bueno, la idea es seguir trabajando, seguir teniendo diálogos, seguir tratando de mejorar, sabemos que no alcanza, pero bueno, tratar de buscar soluciones porque en realidad es el lugar que nos toca hoy y tratar de sacar el mejor provecho con los que entran, ¿no? Bien, o sea que en definitiva van a acompañar, pero no alcanza, digamos, vamos a seguir charlando, o sea, acompañamos hasta acá, aceptamos, si ya no tiene que salir por decreto esto, tiene que salir con la aceptación de la mesa de diálogo, Es como dijiste vos, viste, o sea, el 7% de esto se ha mejorado un montón, vemos que ellos tienen compromiso y sabemos que tienen afectada gran parte de la cooperativación en sueldos, y bueno, sumando granito a granito entre todos, sabemos que el mes que viene también va a ser otro, o sea, estos mes a mes es desgastante, pero bueno, la idea es que el empleado sume un granito de arena para seguir recomponiendo un sueldo que son bajísimo. Martín, una última, por lo menos de mi parte, porque vi una publicación de usted la semana pasada y dentro de las propuestas del municipio habla que se va a tener en cuenta los sindicatos municipales con los terrenos. ¿Por qué surgió esto de los terrenos? Surgió los terrenos de una nota que salen y que después suben, no sé en qué diario usted vale, que bueno, que el intendente estaba diciendo que habían 30 terrenos para ciertas agrupaciones, ciertos sindicatos, y bueno, nosotros, indudablemente, que somos los sindicatos más empobrecidos y la gente, los empleados municipales, si no consiguen un terreno de esta forma, los suelos que tienen son imposibles. Así que bueno, nada, así que salió de eso, mandamos la nota y queríamos que él también tome, que diga que si hay terrenos que nos den, que tenga el compromiso de que si hay terrenos que se nos puedan dar a nosotros, bueno, y logramos que él que tenga el compromiso de que si hay terrenos que nos va a tener en cuenta. Bien, pero ¿habían pedido ustedes terreno? Sí, veníamos trabajando ya. Acá que no llora no mama, Martín, ¿eh? Si no pidieron... No, ya sé, pero bueno, lo que pasa es que viste que los cambios de gobierno, antes estábamos trabajando con Hábitat y desde que asumieron no nos han llamado. Había un consejo de Hábitat donde estábamos todos los sindicatos trabajando y que había proyectos, había, por eso te digo, bueno, pero bueno, el gobierno nuevo arrancar de cero y bueno, así que se mandó la nota correspondiente, se hizo el pedido y ya tenemos el compromiso del intendente que si hay terrenos nos va a tener en cuenta para darnos a nosotros.